Para todas las personas que tienen un ser querido que ha partido mi respeto y mi cariño Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes Son las que masturban en mi mente al recordarte Ojalá pudiera haber volver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más compuesto que duró tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no dieras tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existes más? ¿Dónde no hay verdad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí No llores por mí Si estás puesto me lloro a ti Te salgo a mi bien Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te guarde a mi bien Y cuando tengo que sentir Espero verte así Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Pudiera llevarse el tiempo Para ver que te ruego Para darte un abrazo Y nunca soltarte En un momento Que lleva tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así yo lo quiso Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto Que no hubiera tanta tristeza Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto 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 Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto Para abrazarte Y volver a adelante Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto Que no hubiera tanto ¡Oh, my God! ¡Oh, Shalá! ¡Oh, Shalá! ¡Oh, Shalá! Una canción dedicada a todos los seres que se nos han ido, angelitos del alma. Dios los bendiga siempre y que los tengan eterno descanso.